dos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a hablar de el avance de este sistema frontal el cual está produciendo lluvias en parte del territorio de eeuu y también en parte del territorio mexicano hablaremos de este sistema y su avance en la zona de el caribe este sistema también pudiera provocar lluvias en algunos países del territorio de centroamérica independientemente hablaremos de pronóstico de lluvias para la zona de las islas del caribe el área de suramérica también los países de centroamérica méxico y eeuu te invito a que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles pronóstico para el domingo de igual manera en horas del mediodía el sistema frontal se habría degradado podemos verlo en esta imagen y estaría en la zona central del territorio de cuba mientras que el área de mayor actividad de ese mismo sistema frontal todavía estaría afectando parte de la zona este del territorio de eeuu como se puede ver en la zona de washington dc según muestra este modelo también en el área de virginia la parte central del sistema se extendería hasta la zona central del territorio de cuba y débilmente se puede ver quizás donde pudiera producir ahí débil nubosidad la parte sur del sistema se extendería hasta la zona norte del territorio de honduras donde mantendría en la costa hondureña en la costa norte un cielo bastante nublado con altas probabilidades de lluvias para ese mismo día domingo se ve también el ingreso de algunos campos nubosos hasta el territorio de costa rica desde la zona de el caribe se puede ver para el área también de las islas del caribe el ingreso de algunos campos nubosos procedentes desde el atlántico se muestra nubosidad en la zona occidental del territorio de colombia se puede ver también en la zona sur de ese mismo territorio colombiano algunos parches de humedad en la zona del territorio de venezuela se muestra un cielo mayormente despejado sobre el territorio venezolano para el domingo ya para la zona de el salvador no se muestran lluvias importantes algo de nubosidad estaría presente en la zona central del territorio de guatemala para la zona del territorio de nicaragua el domingo en horas del mediodía no se muestra gran nubosidad para la zona de méxico en la mayor parte de ese territorio no se muestra nubosidad para el domingo en horas del del mediodía y para la zona del área de baja california y se muestra nubosidad según el modelo europeo y tengan todos un feliz resto de la noche pede feliz estuvo con ustedes